Ahí está la familia que acompaña a Cisar Pérez. Eso. Muy bien, a Cisar. Ahí está la cámara. ¿Cómo estás? ¿Contento o no? Bien, bien. Nombre completo en voz alta, a Cisar. A Cisar López Aguirre. ¿Y correo electrónico en voz alta duro? No lo tengo. ¿Un correo electrónico de alguien? Palili 0911. Ven acá, por mí. Palili 0911. Arroba hotmail.com Picos, mandé picos. ¿Qué pata brava? ¿Qué pata brava? ¿Qué pata brava? ¿Para dónde van a correr? No, no sé yo. ¿Para allá? ¿Está listo? Bueno, Nancy, antes vamos a parar. ¿Qué pata brava? 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 Bueno, pa, a correr. Miñeco, te queremos. Te queremos. Usted es un gran personaje en nuestra vida. Te queremos, usted. Te queremos. Se está por ayudar. ¿Qué río? ¿Dónde cae nada? Ando, Clay. ¿Para eso ha sido el sueño de él? Se va declarado en el nombre de Dios que haya caído. ¿En ti no se ríe? Usted es muy cansada. No hay cifra, no hay cifra, no hay cifra. No hay cifra, no hay cifra, no hay cifra, no hay cifra. No hay cifra. No hay cifra, 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 no hay cifra. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!